Bueno, pues aquí estamos chavales, sí señor, vamos a hacer carrerita, que ahora nos va a salir mejor, vamos a ver qué tal Era con esta mismo, ¿no? No, esta no corría tanto, esta no corría tanto Hostia, es que tengo buen reprise ahí, pero no, ¿eh? Venga, vamos a pillar esta, vamos a pillar esta, con el casquito Vamos para allá, sí señor, no confirmar, confirmado, confirmado, claro, claro, claro A power a tope, ¿eh? A power a tope Vamos a decirlo así, a power a tope, que aún queda más chulo Ven, vamos, vamos, todos concentrados aquí, ¿eh? Vamos, que estoy por traerme el casco que tengo yo de los subarus aquí para correr con más concentrado todavía ¿Os imagináis? No, porque no huiría, no huiría Pero con unos pinganillos ahí, no sé yo, ¿no? Pero no, hostia, los últimos, ¿eh? Nos tienen ganas, nos tienen ganas Claro, claro, Alex Subaru el último, claro, claro, ¿eh? Vamos para allá Y con una moto normal Mientras no quede el último yo Vámonos Por la derecha o por la izquierda ¡Postionin! ¡Oh! Ahí vamos ¡Que me pasaba el punto, tío! ¡Corre! 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 ¿Qué dices? ¿Nen? ¿Qué dices? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué rebotes son estos! ¡Corre, corre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No! Pero si he frenado y todo, tío ¡Esa puta madre, tío! Eh, otro que se va ¡Otro que se va! Pero el primero no lo habrá cagado, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Por levantar rueda, tío! Y es que... ¡Qué rabia, tío! ¡Corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Dale, caña! ¡Que sí, que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que podemos, que podemos! ¡Venga, hostia! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que me hagan por aquí! ¡Vámonos! ¡Qué rabia, tío! Por esto de las motos es complicado, estas carreras, además, así que no las tengo por la mano, me cachis la mar, esas dos salidas que he tenido ahí, tío. Pero bueno, no hemos quedado los últimos, y ahora la de coches, por supuesto, por supuestísimo. Mira, este ya es que ya se ha negado y todo a continuar, es normal. ¡Hostia, qué rabia, tío! ¡Ay, te caes, tío! Un poco antes, tío, no haber levantado la rueda. ¡Tela, eh! ¡Tela marinera, tío! ¡Tela marinera! Vamos a ver, los ordenadores, está todo funcionando correcto. ¿Sí, no? Sí, 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 todo correcto, creo yo. ¡Eso espero! ¡Sí! ¿Cómo hemos dicho antes? ¡Con el power a tope! ¡Con el power a tope! No me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, media tabla, 4 de 7. Es que, de verdad, igual que antes, ¿eh? ¡Pikachis la mar, tío! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Y ahí, despegue! ¡Como lo veis, no? ¡A ver! ¡Y ahí, despegue! ¡Ola de motos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tenía que haber pulsado donde los coches! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me lo estoy viendo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esa nube famosa. ¡Ay! La nube famosa. Estas nubes, dices, bueno, vamos a dormir. Ahí estamos, coches, coches. Hostia, esta, esta, buo, tío. No sé yo si atreverme a hacerla con el T20, ¿eh? Hostia, es que no sé yo hasta qué punto lo voy a poder controlar el T20, aquí en esto. Y no será mejor con el P1 que con el P1, ¿no? Es que no sé qué pasa en esa curva de ahí. Bueno, vamos a probar con el P1, va. Venga. ¿Cuatro? ¿Cómo que se van todos? ¡No, hombre, no! ¿Me estás contando, tío? ¿Ves? Bueno, queda en podio, ¿eh? Aquí quedó el último, queda en podio. Bueno. Pues dale. Espera. Invitar jugadores. De la última actividad. Ahí estamos. No sé si es que se están yendo. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Pues nada. No, 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 no. ¿Hacemos una carrerita entre dos? Seguro que pierdo. Porque aparte que veo que el que se queda de anfitrión tiene el nivel 192. Seguro que no va a tener el problema este que tengo yo en la curva esa en el tubo. Que son dos veces, además, que cuando caes, me cae mal. No sé por qué. En otras carreras... Y aquí le cuesta, tío. O no me reacciona rápido. No sé lo que es. Vamos a coger el Gran Turismo, ¿ok? Es que, si os fijáis, este corre más. Hostia, no sé yo, ¿eh? Venga, va el T20, el T20. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser, ¿eh? Ay, 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 ay. Venga, va. Pasarlo bien. Y vamos a ver hasta dónde puedo plantar cara. Pero bueno, uno contra otro. No sé yo. Cal tiene mucho más nivel que yo también. Y mucho más práctica que yo también, seguro. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal hacemos. Venga, va. Vamos para allá. Ese me ha cogido. Buah. Eso debe correr un montón. Ya. ¿Ves? Lo que corre. He preferido dejarle pasar y no hostiarme con él. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué va de lado? ¿Qué se piensa? ¿Casi no le cojo el rebufo? Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. Aquí es el problema. Aquí es el problema. Bueno, de momento no, ¿eh? Es la siguiente, ya lo veréis. Vamos, vamos. Vamos, vamos. En los siguientes tubos veréis el problema que vengo diciendo. Primero un saltito, un saltito. Ahí. Bien, perfecto. Ahora viene el primer problema. Problema número uno. Aquí está el problema. Os lo decía. Os lo decía. Ese ha sido mi problema. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Me da mucha rabia, tío. Me da muchísima rabia. Y me hace dos frenos, tío. Dios, tío. Qué rabia me da esto, tío. Venga, venga, venga. Venga, venga, va. Que ahora viene el segundo, tío. Y no lo pillo, ¿eh? Que no lo pillo, tío. Ya viene el segundo, ¿no? Sí, sí. Ya lo sabíamos esto. Ahí está el segundo. Problema. Pero, ¿por qué me lo hace a mí y a él no? Mira, más o menos lo he salvado. Pero, tío, es que esto es la leche, tío. Es que... ¡Oh! ¿Por qué me pasa, tío? ¡Hombre! A ver si pierde bastante tiempo como para que me dé tiempo a mí a otra fallada de esas porque me va a pasar. Eso por ir haciendo el cabra, tío. ¿Lo habéis visto lo que le ha hecho el coche? Pues no gira, tío. Ahí viene, ahí viene. Por ahí viene. Y atrás. Ahora tiene el alcance él. Y en el trozo que hay hasta que viene lo del alcance, pues mierda la hemos. Vamos porque... Porque resulta que aquí él va a tener mucho alcance. En las rectas no. Venga, venga. Ahí vamos. Vamos por el piano. Que corra más, que corra más. Interior. ¡Joder, tío! ¡Qué hostia me ha dado, tío! ¡Corre! ¡Corre! Pero, tío, ¿qué le pasa al coche, tío? Que no... Oye, de verdad. Que es que no me está reaccionando como me tiene que reaccionar. Aquí, a saco, a saco. A saco, pegaditos, simplemente por el centro. Muy bien. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Vamos hasta aquí. Vamos bien, chicos. Venga, venga. Ahora, bajadita aquí. Muy bien. Ahora colocamos un poquito a la izquierda a pasar esta curva. Si es que me lo sé. Ahí estamos, izquierda. Y ahora enderezamos aquí. Y frenada en la línea blanca. Aquí. Aquí. Enderezamos. Muy bien. Pasamos al interior. Apurando. Bien. Un saltito. Y ahora viene... Primer trozo chungo, chicos. Primer trozo chungo. Venga, 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 venga. Vamos, Alex, por favor, hazlo bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y queda el último. Y queda el último. El chungo. El último. No gira, tío. ¿Qué le pasa a mi T20, tío? Vamos, vamos, vamos. Saltito. Muy bien. Y aquí viene otro, chicos, atentos, atentos, concentración. Bueno, bueno, lo hemos salvado, lo hemos salvado. Lo hemos salvado, que yo, eh. Uf, uf, que la cago como él aquí, eh. Aquí la cago él antes. Creo que frena demasiado. Pero bueno, mejor asegurarse. No cagarla. No le veo venir, no le veo venir. Creo que la ha cagado él, creo que la ha cagado. Le pasa al T20, tío. Corre. Y, señores, creo que era dos vueltas, ¿no? ¿O no? No, es más vueltas, tío. ¿Cuántas vueltas son? ¿Me estás contando? ¿Cuántas vueltas son? No, me hagas hacer más vueltas, tío. Perdón, perdón. La última vuelta, chicos. Última vuelta. Venga, voy a repetir otra vez el sufrimiento. Ah, de las dudas, tío. Es que le tengo como... La verdad, es terrorífico, tío. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos! Dios, cómo hemos pasado. ¿Cómo hemos pasado, tío? Aquí, aquí, un poquito de trombito. Uy, que me voy, que me voy. Aceleramos a fondo, a fondo, aquí. Venga, bien rectos. El primero es fácil. No la puedo cagar. No la puedo cagar, no la puedo cagar. No la puedo cagar. No la puedo cagar. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, 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 sí. Mierda, se oyen ruidos, tío. Me he dejado el micro abierto por algún lado, tío. Me cago en la leche, tío. Espérate que tengo que colgar. No, no, mierda, con perdón. No, es que estoy haciendo la grabación, tío. Sí, por fin. Acabo en un minuto. Gracias. Y ahí vamos, ahí vamos. Eso es lo que tiene, señores, grabar y tener amigos y de todo. Y me he dejado el micro abierto. En un canal, chicos. Pero nada, no hay problema. Todos me conocen, todos. Venga, va. No la cagues, Alex, no la cagues. No, 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 no. Bien, 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 bien. Ese T20, tío, hostia. Lo estoy empezando a pillar con el T20 para esta carrera, ¿eh? Lo tengo claro, tío. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Venga, 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 va. Que tú puedes, que tú puedes. ¿Dónde está el otro? Ni lo veo, tío. No se me está acercando, tío. ¿Os imagináis qué? Él últimamente aparece. ¡Adiós! Y ojo, tío. Bueno, no sería la primera vez que ves algo así, que dices, oye, va todo de puta madre, te está saliendo bien. ¡Ojo, ojo! Ahí vamos. Repetimos, ¿eh? Lo hemos salvado, lo hemos salvado. Bueno, 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 bueno. Venga, 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 venga. T20, tío, poderoso en el agarre. Con una lapa, muy bien. Y vamos a acabar la carrera, señores. Un poco de frenadito aquí. Y quedan dos curvas, chicos. Una S. Queda una S. Esta pequeña chicán. Y aquí, frenamos un poquito. Y ya entramos con calma. No le veo venir por el radar. No me la voy a jugar. Y ya estamos, chicos. Así que... Bien, bien. Vamos a entrar de lado, va. Ahí está. Un poco con golpe trasero. Pero bien, bien. Y nada, que... Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba Eldon. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Si es que carga o no. Hostia, pero, tío, pero... Pero... Tiene nivel 192, eh. No, no entiendo esto ya. ¿Todavía va por aquí? ¿Me estás contando, tío? ¿Todavía va por aquí, tío? Pues... Se le acabó el tiempo, eh. NF, tío. ¡Se ha pegado un NF, tío! Hostia, me estás contando, tío. Bueno, pues nada, chavales. Hasta aquí todo. Chavales, chicos, todo. Mira, 121. Un poco más de nivel. Ahí estamos. ¡Qué nivel, Maribel! Delicioso. Y esto ha sido todo, chicos. Hasta el siguiente. Nos vemos. Chao. A ver. Aquí.